Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a decorar estos frutos de un árbol que se llama platanero. Se las vi utilizar una vez al hola temprano y una vez recolectando hojas del otoño para mi niña para el colegio, me las encontré. Y dije, pues yo también las voy a decorar. Este fruto, cuando está muy seco, se despelusa. Entonces, para que se conserve bien, lo que vamos a hacer es bañarlos en cola diluida con agua. Esto mismo haremos con todos los que queramos utilizar. Aunque yo recomiendo hacerlo con todos los que recolectemos para que se conserven y poder decorarlos cuando queramos. Una vez que están secos, yo los voy a decorar con purpurina para hacer adornos navideños. Y lo que voy a hacer es simplemente volverlos a manchar de cola blanca diluida con agua y espolvorear la purpurina del color que quiera por toda la bola. Pondremos debajo una hoja de papel para volver a aprovechar la purpurina que se nos caiga. Una vez que hayamos cubierto entera la bola, sacudiremos el sobrante. Y listo, la pondremos a secar y de esta manera podremos tener todas las bolitas que queramos y del color que más nos guste. Para que veáis como yo las voy a utilizar, se trata de hacer, digamos, un arreglo entre un adorno y otro. Componiendo un solo adorno navideño. Este sería un ejemplo. Y este sería otro. Tú puedes utilizarlas donde más te gusten. La imaginación es libre. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado mi vídeo, espero que te suscribas a mi canal. ¡Nos vemos!